Estamos en el bloque de política institucional, territorial e internacional y ha mencionado el señor Feijóo el tema de Marruecos. Quiero preguntarle, en el tema de Marruecos, si usted consigue ser presidente de gobiernos, ¿cuál va a ser la posición? La anterior al cambio que usted critica al gobierno de Sánchez. El señor Sánchez dice que no ha cambiado nada. Le pregunto cuál es su posición. Mire, mi posición... Me reuní con el primer ministro de Marruecos, me ha dicho si yo iba a mantener el compromiso del señor Sánchez y tuve que contestarle que no sé en qué consiste el compromiso. Porque el señor Sánchez no me ha informado absolutamente de nada. No me ha informado a mí, no ha informado al Congreso de los Diputados, no ha pedido autorización al Congreso de los Diputados. Ha roto usted el equilibrio de 30 años entre Marruecos, el Sáhara, Argelia, Naciones Unidas y España. Y eso también forma parte de su biografía política. Pero usted me habla de quién ha comprado el... He comparecido 4 o 5 veces en las Cortes Generales para explicar... Mire, usted no ha comparecido en las Cortes Generales para hablar de política exterior. Soy el presidente del gobierno que más ha comparecido en las Cortes Generales. No, no, si comparece, comparece. El problema es que no contesta nada ni cuenta nada. Mire, ¿qué ha acordado usted con Marruecos? Porque la señora Ana Pastor me dice si yo voy a mantener lo que usted ha acordado con Marruecos. Díganoslo. Díganoslo. Porque si no, es imposible poder contestar. Mire, estamos hablando de política de Estado. ¿Qué ha acordado usted con los golpistas independentistas? Sí, claro, sí. Es que usted lo dijo. He pactado también la posición en Marruecos. Usted dijo que los independentistas no habían cometido un delito de sedición, sino de rebelión. En fin, señor Feijón. Y que usted iba a tipificar los referéndums ilegales. Usted nos ha mentido en política interior y en política exterior. Ha llamado usted piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está grabado, señoría. Ha llamado usted piolines a la Policía Nacional. Yo lo que voy a hacer con la Policía Nacional y la Guardia Civil es cumplir el incremento retributivo acordado. Para los insultos ya está usted. Mire, señor Sánchez, su vicepresidenta en coalición, la señora de Sumar, la señora Yolanda Díaz, ha dicho que hoy, en la vanguardia, primera página, hay que hacer una cosa... ¿Y le están preguntando por Marruecos, señor Feijón? Yo estoy hablando de política institucional. ¿Le han preguntado por su posición sobre Marruecos? Ya se le ha contestado. Mi posición de Marruecos es volver al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos y España. La que ha tenido siempre hasta que usted llegó. La que tenemos nosotros. ¿No la sabe? La que tenemos nosotros, señor Feijón. No la sabe cuál tenía hasta que usted llegó y la rompió. La que tenemos nosotros. ¿Puedo hablar algo de política internacional? No, es que estaba en el uso de la palabra. Cuando termine, señor Feijón. Entonces, sobre política internacional, usted es un conjunto de incongreciones y contradicciones. Sobre política interior, usted ha cogido y ha indultado a los golpistas. Bueno, ¿otra vez? No, otra vez no. Todos los días. No, es que usted gobierna más con los independentistas que los independentistas entre sí. Yo no gobierno con ellos. Usted gobierna las diputaciones de Cataluña. Usted gobierna los ayuntamientos de Cataluña más con Esquerra que Esquerra con Junts. Sí, señor Sánchez, sí. Pero yo le vuelvo a reiterar, no nos ha contado nada de cuál es su pacto con Marruecos. No nos ha contado nada si Marruecos le exigió que cesase a la ministra de Asuntos Exteriores. No nos ha contado nada de la política exterior y tenemos derecho a saberlo como españoles. Y usted nos lo ha ocultado. No nos ha contado nada.